¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video y esta es la parte 2 de la guía de asistentes de Digital Master Adventure Evolution y Digimon Warfare. El día de hoy les traigo la review de los asistentes potencia 15 sólo de aquellos que no cuentan con carta especial. En la tercera review explicaré lo que es una carta y para qué sirven los diferentes chips ¿vale? Una de las cosas que olvidé mencionar en el anterior vídeo es de que los asistentes pueden ganar ataques extra o inclusive iniciar desde el primer turno cuando se llegan a maximizar sus puntos de efecto. Cada Digimon es diferente sólo deberán leer cada uno de ellos de su interés. Así que comencemos con esta guía de Digimon potencia 15. Belzebumon. Desde el primer turno después de que un aliado realiza una definitiva tiene un enfriamiento de dos turnos. Su efecto es el de quemar. Reduce la vida del enemigo durante dos turnos en base a su vida máxima. Este efecto no recupera la furia a nosotros o al enemigo. También durante esos dos turnos incrementará los efectos de incremento de daño de nuestra línea trasera y reduce la defensa de la línea trasera. Puede ser utilizado en cualquier equipo, sin embargo de preferencia que contemos con Digimon que pueden atacar la línea trasera o que al momento de atacar tienen objetivos a Digimon con poca vida o defensa. Daipenmon. Desde el segundo turno cuando un Digimon de alma luz realiza su definitiva y tiene un enfriamiento de dos turnos. Incrementa la probabilidad del crítico de un Digimon de tipo luz aliado. Esta habilidad puede provocar stun, además de que su rango de ataque puede cambiar de la línea frontal a atacar a todos. Este ataque no recuperará furia. También agrega el efecto de enfurecimiento, en donde nuestra línea frontal recibirá un daño de 1% de acuerdo a la vida actual. Este efecto nos ayudará a recuperar furia. Funciona en equipos Lightcore. Qibimon. Puede entrar desde el primer turno si hay un Digimon de alma coraje en el campo, ya sea de nuestro lado o del enemigo. Tiene un enfriamiento de tres turnos. Tiene efectos de silencio que pueden aplicarse hasta tres objetivos con una duración de dos turnos. Además decrementa la defensa de los Digimon de tipo attack. Funciona en cualquier equipo, principalmente en los equipos de efectos de control. Y se recomienda tener al menos un Digimon de alma coraje. Metal Garurumon. Puede entrar en el primer turno cuando un aliado de tipo habilidad realiza una habilidad definitiva. Tiene un enfriamiento de dos turnos. Incrementará el daño y el crítico de todos nuestros Digimon. Además otorga un incremento de daño a un Digimon de tipo skill. Y la habilidad del asistente ganará poder si contamos con tres o más Digimon de tipo habilidad. Se recomienda utilizar siempre y cuando no se contemple a Omega Mon como un Digimon objetivo en nuestro equipo principal. También se recomienda que el equipo donde esté haya por lo menos tres Digimon de tipo skill. Un ejemplo de estos podría ser el Yurikore. Hohumon. Entra desde el segundo turno después de que un Digimon de alma fuego realiza su definitiva. Tiene un enfriamiento de dos turnos. Provoca daños extras a los Digimon de tipo ataque. Puede recuperar 100 puntos de furia a los Digimon de nuestra línea trasera. Incrementa la recuperación de furia de los Digimon de tipo fuego. En los equipos que puede funcionar es en el Fire Core. Rino Kabuterimon. Entra desde el primer turno cuando un aliado realiza la definitiva. Tiene un enfriamiento de dos turnos. Incrementa la defensa de la línea frontal. Agrega un efecto de recuperación del 10% de la vida del Digimon aleatorio en la parte frontal. Este efecto puede durar hasta dos turnos. Además, agrega un efecto de stun que incrementa si contamos con Slademon. Funciona en cualquier equipo. Se recomienda utilizar junto con Slademon o en equipos con una fuerte línea defensiva. Slademon. Desde el segundo turno después de que un aliado realiza la definitiva. Tendrá un enfriamiento de dos turnos. Decrementa la defensa de los objetivos alcanzados. Puede provocar stun e incrementa el daño del asistente si contamos con Rino Kabuterimon de asistente. Se recomienda utilizar con Rino Kabuterimon. Valkyrimon. Desde el segundo turno, después de que un aliado con alma oscura realice su definitiva, tiene un enfriamiento de dos turnos. Ataca al objetivo con menor cantidad de vida en la parte trasera. Si el objetivo es eliminado, recupera 200 puntos de furia a un Digimon de tipo oscuridad. Recuperará también vida al Digimon con menor cantidad de vida cada vez que ataque. Funciona para equipos Darkcores. Wargreymon. Desde el primer turno, cuando dos Digimons aliados realizan su definitiva en el mismo turno y tiene un enfriamiento de dos turnos. Agrega el efecto de quemar para reducir la vida del enemigo en base a su vida actual. Además, este efecto podrá reducir la velocidad de recuperación de furia. Este efecto puede durar hasta 4 turnos. Se recomienda utilizar siempre y cuando no contemplemos a Omegamon como un Digimon en nuestro tipo principal. También se recomienda tener Digimons donde tengamos al menos dos capaces de realizar la definitiva durante el primer turno. Bueno chicos, esto ha sido todo de esta guía número 2. Espero la hayan disfrutado. Muy pronto estaré subiendo la parte número 3. Nos vemos hasta la próxima.